Así piensa Frederic Martínez El Pachá Estos cuatro soberanos son El Pachá como animador del año A través de Pegatiana con el Pachá Y los tres soberanos como mejor programa Semanal de entretenimiento Por encima de todo el mundo Nos comimos a todo el mundo en nueve años Color Visión se divide antes y después De Pegatiana con el Pachá Con el respeto de Don Rafael Corporal de los Santos Don Freddy Verasgoico María Cela, gracias María Cela Me mataste con esa llamadita Gracias Yana Tabárez te amo Freddy, venga, usted no lo va a dejar hoy Hasta las cuatro de la tarde, Freddy, venga sin miedo Entonces el lunes Usted va a coger esos cuatro soberanos Emilio Ángeles, esos cuatro Y usted va a aparecerse en la oficina De Domingo Bermuda y le va a decir Mire Don Domingo, el loco Hijo suyo le dejó esos cuatro soberanos Pokémon Yuvere y él dice Que eso no es de él, que eso es suyo Que eso es de Color Visión ¿Cómo que usted le va a decir el lunes a Don Domingo Bermuda en su oficina? El loco hijo suyo le dejó esos cuatro soberanos Que usted se ganó en Color Visión Porque eso no es mío Eso es de Color Visión y de Domingo Bermuda Entonces lo único que yo le voy a pedir es Que me lo ponga al lado de la foto que él tiene con sus hijos Y cuando todo el mundo llegue y pregunte ¿No? El loco me lo dejó Porque eso no es de él, eso no es mío Eso es de Domingo Bermuda y la familia Bermuda ¿Estamos claros, Freddy? Claro ¿Es lo que usted va a decir el lunes a la oficina? Nada, que el loco hijo suyo le dejó sus cuatro soberanos Usted se ganó Que eso no es de él Que eso no es de él Que eso es suyo, es su canal Eso es de Color Visión Ya Entonces yo quiero pedirte un favor, Freddy Freddy, no te vayan, Freddy, no te vayan Papi, está gozando Perdóname, es que es uno de nosotros Cuando un locutor se gana un premio, un sonido suave O un reconocimiento a la bacana ¿Dónde lo están ganando? En la estación de radio ¿Qué? La marca Porque hay gente que se vuelve loco Que no, no La marca Color Visión fue la responsable Domingo Bermuda De esos cuatro premios soberanos ¿Estamos claros? Sí, sí, pero él te lo devuelve de nuevo No, yo no quiero que me lo devuelva No, eso es de él Y si me lo devuelve, vuelvo y se lo traigo para atrás Bueno Yo me voy No con una frustración Si no me voy Tampoco con dolor Pero yo quiero decirle a Domingo Bermuda Es que gracias Porque nunca nos censuró Nunca nos llamó para llamarnos la atención Tengábamos Tengábamos o no la razón Pero me voy con una pequeña frustración Y que ojalá algún día se pueda dar Mon Lluveres El pachá Emilio Iván Les mandamos hacer un busto A Don Popi Bermudes El padre de la televisión a color De la República Dominicana Un soñador incansable Un emprendedor Un hombre humilde Y en la efigie Mon Le pusimos lo siguiente A Don Popi Bermudes Su espíritu De superación divinamente indomable Fue del estirpe De la realeza de las águilas Solamente un misionero como usted Podía plantar bandera Aquí en el ensanche de la fe Cuando nadie lo creía Y por este canal Han pasado las más grandes estrellas Las más grandes figuras emblemáticas De la televisión dominicana De toda su historia Llámese Don Freddy Verasgoico Jackie Núñez del Risco César Medina Pololo Daniel Díaz Alejo Yuli Carlo Cuquín Victoria El mejor comediante de todos los tiempos Boruga Entonces Esto ha sido Un canal abierto de expresión Para todas las corrientes Y nosotros Realmente Yo crecí aquí Cuando vine a Nueva York Yo aquí Sustituí a Domingo Bautista En la gran tarde De color visión Y me recuerdo Que Domingo Bermudes Estuvo conmigo En una rueda de prensa Apoyándome Que recién llegaba A Estados Unidos Por cierto Te fue muy mal ahí No me fue muy bien Me fue muy bien Porque fue una bonita experiencia Habían 14 socios Bien Conclusión Conclusión Domingo Bermudes Dios bendiga Eso presta de una tal a las 4 Y te queda con ellos Y se lo entrega el lunes ¿Por qué? Gracias